oh screen share share screen aquí está ok share screen ok porque lo que yo quiero el screen que quiero ser es otra cosa aplicación window no crónica aquí está crónica entonces el crónica que quiero hacer es este aquí está vamos a ver se está viendo y ahí está ahí se está viendo ahí están viendo todo ya vamos a ver vamos a ver dónde está ahí está me está diciendo dónde está bueno esto lo que quiero que vea ok vamos a ver aquí alguien me está hablando pero yo no quiero hablar con él aquí está un clic spin vamos a ver ahí se va a ser más grande quería ver cómo se miraba quiero ver aquí sí entonces esto va a salir como yo quiero se puede hacer por el trabajo yo no yo no sé usar stringer tanto ahora es la primera vez pero esto esto es una de las cosas que quiero enseñarles con respecto a lo que quiero hablar de las biblias lo quiero hablar de las biblias para que todos ustedes sepan de las biblias que quiero quiero que cómo se llama de qué de qué quiero es cruz el screen layout ok ahí está full screen layout entonces me voy a la página está para que ustedes lo puedan ver fíjense en la fíjense en la fíjense en la en la traducción que estoy usando estoy usando la traducción nueva traducción viviente y fíjense que lo que dice del término 32 8 y quiero agregar esto porque esto lo ha hablado lo ha hablado bastante hyzer y es un texto súper bueno para para usar para apuntar por qué es que hay que tener mucho cuidado no mucho cuidado sino que atención qué versión es la que estamos leyendo y si nos ayudan las versiones a leer cuando yo ayer dije que voy a hablar acerca como él es la biblia y todo eso todos empezaron a hablar de la biblia la reforma y esto lo voy a decir ya cuando lo haga mañana porque mañana voy a hacer este vídeo del todo ahorita ya son las 12 y media aquí en la noche así que ya me voy a ir a dormir pero toda la gente empezó a hablar acerca de la biblia reforma la biblia de las américas de estudio la biblia de de todas las biblias de macardo también la nueva versión internacional de estudio y todos empezaron a hablar de eso y mi intención no era hablar de esas cosas mi intención ni por ser que se me se me había pasado a la mente eso porque en realidad le puedo ser sinceros a mi persona no me importa lo que toda esa gente diga a mí lo que me importa lo que el texto dice eso lo que me importa como le dije a la persona que me provoque originalmente me preguntó que me recomiendo usted para leer qué biblia yo y el cliché siempre la vida que estás leyendo y después me dijo sí pero yo quiero una vida estudio yo le dije mira yo yo he gastado cerca de 60 a 70 mil dólares de puro estudio teológico estoy endeudado hasta acá de esto de estudiar y para qué voy a ir a pagar pero para qué voy a pagar 60 dólares para una biblia de alguien que le escribe si yo ya pagué tanto dinero para estudiar y entender el texto entonces no para mí no me hace sentido entonces lo que sí quiero que hagan ustedes es cómo leer la biblia si después voy a ahora que ya ya sé cómo hacer esto voy a a tomarle fotos a ciertas biblias y vamos a hablar acerca de eso ya el día mañana ya sólo tomo las fotos y ya y sólo tengo que que hacer el tab con ustedes pero lo que le quería decir esto de que de que no de que yo no estoy recomendando biblia de estudio pudiera recomendar el estudio las dos las dos que recomiendo siempre son la biblia de las américas y la nueva versión internacional por la razón de que no son y voy a usar ese término no confesionales son son como neutras en cambio la biblia de la reforma claro la gente de la reforma va a querer estar haciendo eso quiero ver si quiero ver si puedo si puedo cómo se llama a nadie puede comentar de que me acuerdo nadie puede comentar porque esta cosa no es cuando 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 va primero no deja comentar por eso es que no lo comentar lo voy a poner público entonces voy a poner público ahora pueden ya ahora ya pueden comentar si quiere entonces la idea la idea no es esa mire ok entonces veamos sólo 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 este ejemplo yo estaba buscando las biblias y está está viendo de torneo 32 8 y miren lo que dice la biblia traducción viviente y la traducción viviente dice esto cuando el altísimo asignó territorio a las naciones cuando dividió la raza humana fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial en cambio las otras dice conforme los hijos de israel pero esta es la que dice más bien o más cerca del texto hebreo o y del griego también miren aquí dice footnote dice la el pie de la nota dice así parece en los rollos del mar muerto que dicen el número de los hijos de dios eso es los redos muertos y la versión griega o sea la acepta ginta dice que dice el número de los ángeles de dios el texto más sobre ético dice el número de los hijos de israel así que estos dos textos el del roberto muerto y el texto más cero el texto excepto ginta datan de antes de jesús o sea que son más antiguos de jesús el texto más sobre ético data de del año 600 por arriba y al 1200 mil 100 es cuando ya se hace más formal el texto más sobre ético entonces ya para estos tiempos ya el judaísmo ya no creía tanto en el de dejó maumon maumon 10 fue el que introdujo de que no habían más seres celestiales aparte de dios que los ángeles no existían bueno empezó a decir cosas raras entonces ya ellos fueron muy influenciados por él entonces pero en los rollos del muerto sale esto aparecen los hijos de los dice el número de los hijos de dios y la versión griega que dice el número de los ángeles de dios entonces ya con eso ya ya ustedes ya pueden ver de que la biblia la biblia de estudio de x persona no lo va a decir ahorita yo revisé un poco la biblia de de la que tengo aquí que es la biblia de la biblia las américas y empecé bueno pero no revisé el 32 8 pero ahorita lo estoy viendo 30 32 8 no ni lo dicen las notas y tampoco en en otras cosas que dice y mañana pero mañana también quiero tomarle una foto esto también le quiero tomar una foto al texto griego porque el texto griego ayuda mucho ayuda mucho en saber cómo cómo ir viendo estas cosas entonces aquí está la la cosa y vamos a ver salmo 82 salmo 82 vamos a ver cómo la traducción viviente lo dice dios preside aquí está lo vamos a poner más abajo dios preside en la corte de los cielos pronuncia juicio en medio de los seres celestiales en cambio la en cambio la reina valera dice los jueces en medio de los jueces y de ahí es que la gente saca la y vamos a ver si tiene notas al pie no no tienen notas al pie al pie porque aquí está la cosa de cómo leer la biblia salmo 82 dice dios preside en la corte de los cielos pronuncia juicio en medio de los seres celestiales aunque la que en el hebreo dice dios o no mejor dicho en la reina valera dice y la reina de las américas dice sí dice tal y como lo tal como está como lo estoy pensando yo sé el dios ocupa su lugar en su congregación o en la corte de los cielos el juzgue en medio de los jueces dice el salmo 82 en la biblia de las américas pero en el en pero en el hebreo aquí está la cosa en el hebreo dice en medio de los dioses dios dioses habla de dioses no está y aquí habla en medio de los seres celestiales no quiero hablar de dioses la nueva versión la traducción viviente mientras que si nos vamos a la la reina valera 60 pongámosle qué va a decir ahí dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga y después vemos más abajo dice hasta cuándo juzgaréis injustamente a quien le está hablando a los dioses y aceptaré las personas de las personas de los impíos las personas de los impíos defender al débil y al huérfano hacer justicia a la afligida del menesteroso y por qué le está diciendo eso a los dioses se fijan librar al afligido del necesitado librarlo de mano de los impíos no saben no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros soy dioses a quien le está diciendo a quien le está hablando aquí en el primer versículo dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga dice yo dije vosotros soy dioses y todos vosotros hijos del altísimo quienes son los hijos del altísimo en la vila quienes son los hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate o dios suga la tierra porque tú eres tú heredarás todas las naciones entonces qué pasa por qué dice que tú heredarás todas las naciones quién se recuerda lo que lo que vimos vamos a ver si nos vamos de uno así vámonos aquí cuando el altísimo asignó territorio a las naciones cuando dividió a la raza humana fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial y qué dice aquí en aquí dice así parece en los rollos de muerte qué dice el número de los hijos de dios y qué dice la septuaginta que dice el número de los ángeles de dios o sea que a quién le dieron a quién le dieron los territorios para tener gobierno a estos seres a los hijos de dios entonces a mí me gusta la la reina valera abajo y esto es una de las cosas que yo y esto voy a mencionar a mi suera mi suera cuando yo no me había casado y recuerdo que estaba yo en la casa de ella y le dije mamita eri le decía bueno siempre nos decíamos mamita eri mi hijo empezó a decir mamita eri después hermano Edith le decía hermano Edith mire este pasaje y me acuerdo no fue este pasaje sino que pero fue otra cosa y le dije usted entiende qué es esto que está al pie de la letra al pie de la biblia y me dijo no no sé no 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 sé qué es eso me decía y yo creo que mucha de la gente y le puedo decir sincero muchos de los que siguen a Paul Washer y toda esta gente no saben usar este esto el cross reference la referencia porque muchos dicen wow lo que dijo Paul Washer sí pero eso lo dice la biblia en otro lado o wow lo que dice tal cosa sí pero eso lo dice y cómo es que sabemos esto esto es bien importante usarlo porque miren este esto nos tira de una sola vez lo que esto está tratando de hacer aquellos que quizás nunca lo han visto o lo han visto pero no lo entienden nos tira a qué no a qué está diciendo Jesús en la en este pasaje a a Juan 10 34 y miren 10 34 vamos a 10 34 Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois y me da risa de que no me da risa sino me llama la atención me ha dicho la risa suena feo me llama la atención de que de que no está escrito en vuestra ley le está hablando a los salmos ley no le dice no le está hablando aún la ley puede ser eso también aún cuando habla de la ley puede ser cualquier parte del Pentateuco también pero no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois ¿verdad? y es y es bien interesante porque quiero ver si me da ahorita está bien el verbo chocar no 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 porque este esta cosa y a los que le llegó la palabra la palabra de Dios les dijo bueno vamos a ver vamos a ver el el contexto 32 vamos a poner 32 al 35 quizás 32 al 36 pongamos y ven como voy entrelazando todo dice Jesús le respondió muchas buenas obras los he mostrado de mi padre cuál es la que me para que me traes le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te esperamos sino por la fe porque tú siendo hombre te haces Dios y así es cuando los testigos dicen ¿cuándo Jesús dijo que era Dios? cuando dijo el padre y yo somos uno con eso se está diciendo que Dios Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada al que el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tuvo la fe porque dije hijo de Dios soy hijo de Dios no soy y los hijos de Dios se acuerda cuando dice llegó el diablo y los hijos de Dios y el único hijo de Dios en el antiguo estamento recordemos que era Israel y también era el rey y Adán cuando fue pero ellos eran los únicos los únicos que eran hijos de Dios igual como los únicos engendrados en el antiguo estamento era la sabiduría y el padre digo el rey una vez más y y la nación de Israel son eran eran por eso cuando dice la gente eso como es que el Espíritu Santo embarazó a María y como eso bueno el antiguo estamento también habla de eso entonces aquí está el que el padre antificó y envió al mundo vosotros decís duve la fe porque dije hijo de Dios soy porque un hijo de Dios que y eso es lo que estamos viendo ahorita en la dogma de la patrística que Dios padre tiene la misma esencia que Dios hijo por lo tanto son Dios los dos y viene y como el padre y como el y como el Espíritu Santo es enviado tanto por el padre y como el hijo tanto por el padre como el hijo de los ciento muchos ortodoxos Jorge Hostos por lo tanto también es Dios entonces estas ya son otras explicaciones que no se dan mucho en el púlpito pero pero eso por eso porque Jesús no necesitó decir yo soy Dios sino que cuando él decía yo soy el hijo de Dios los judíos entendían que él estaba diciendo que era Dios entonces cuando un testigo va o que la otra persona diga cuando dijo Jesús los judíos entendían porque ellos sabían el lenguaje la gente no sabe bueno en fin vamos a ver aquí están y en la biblia reformadas por eso no sé y por eso es que yo lo quería hacer esto por medio de lo quería hacer en así con con la con la con el con el con el con el teléfono viendo aquí el escritorio pero pero hay más puedo hacerlo mucho mejor y lo que voy a hacer mañana voy a tomar las cuentas fotos y va a quedar mejor la biblia ve blph cuál será esa que yo no la conozco eso yo no sé qué es blph no sé bueno entonces sigamos en nuestra exploración en nuestra exploración de el de esto vamos a ver qué biblia pero fíjense siempre aquí está abajo cuantos 33 lo lleva a uno el a aquí vamos el a y esto el a esperamos sino por blasfemia y claro en 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 levítico 24 6 sale que vamos a qué es lo que pasa con la gente que la afeme y el que la afeme en nombre de jehová ha de ser muerto toda la creación lo apelará así el extranjero como el natural si la afeme en nombre de quien muera entonces ahorita en la computadora lo puedo hacer con clic clic pero en la pero en la biblia usualmente está hay veces está en medio en medio de la y por eso es que yo compré la biblia de las américas de la biblia estudio no por los comentarios sino que la compré porque en medio tiene bastantes referencias y tengo una nueva versión internacional en español que es bárbara esa biblia yo la compré cuando la tiene todo en medio y y me da referencias hasta decir no y y no estoy hablando de la concordancia estoy hablando de las de las de referencias de que me llevan a ver nos llevan a ver estos versículos que una vez es que ni se imagina ni se imagina lo que lo que porque es que está tirando para ese versículo porque es que está estando la referencia y vamos a ver quizás vamos a ver si tiene aquí las notas digamos por ejemplo vamos a ver un versículo un versículo romano de romanos como se llama no en primera de corintios vamos a primera de corintios que está haciendo ruido ya porque estoy con la biblia y estoy usando uno de los estoy usando el road así que es un buen es buen micrófono bueno vamos a corintios 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 10 corintios 10 vamos a dar un primero de corintios 10 vamos a dar un primero de corintios 10 primero de corintios 10 eso le vamos a ver algo primero de corintios 10 dice la molestación por la de la triga pero no quiero hermanos que no eres que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y aquí está ya la A y la A abajo ahí donde ya nos dice que es esto esto miren miren todas las referencias que nos dan todas las referencias que nos dan y qué es lo que nos está diciendo todas estas referencias nos está enseñando a poder leer la historia seguir la historia porque Pablo Pablo no no se va después de a detalles y a detalles y a detalles Pablo no hace eso Pablo simplemente dice una cosa y sigue y sigue y sigue en la narración y todos pasaron por el mar dice y todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual ¿vale? alimento espiritual y todos vivieron del mismo alimento espiritual porque vivieron vivían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo aquí está el Midrash de Pablo aquí ya está haciendo Midrash ¿verdad? pero entonces pero él está simplemente la ceila de la ceila de está en la en éxodo 1635 después de su 17 y de vuelta lo vuelven a vuelve a pasar lo mismo en número 20 21 entonces nosotros cuando cuando leemos lo leemos muy muy a la ligera quizás y la idea es de que regresemos nosotros que no bueno los que no están familiarizados con el justamento que que vayan de vuelta y dicen no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 ¿y qué es lo que está hablando aquí fornicar? ¿qué es lo que acaba de hablar? estamos en el capítulo 10 ¿qué es lo que está hablando el capítulo 7? ni seáis idólatras como algunos de ellos que está inscritos se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ¿y qué pasó también? ¿qué ha hablado Pablo? de la idolatría de lo sacrificado de los ídolos de eso está hablando más estos se dieron ni intentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y percieron por las serpientes la tentación que estaban queriendo ¿acaso somos más poderosos del Señor? ¿se acuerda acerca de tentarlo al Señor de que estaban destruyendo el cuerpo porque estaban todos peleando no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y percieron por el destructor y aquí bueno una vez más está en el Antiguo Testamento pero me llama la atención de que ¿qué es lo que estaba pasando en Corintios? me cuenta dice Pablo que los de Chloe que unos dicen una cosa que otros dicen otra cosa yo soy de Cristo yo soy de Pablo yo soy de Apolos entonces está está como recopilando los problemas y estas cosas le acontecieron como ejemplo esta es la segunda vez que lo hice ¿ves? y todo esto más estas cosas son como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron dice y de vuelta dice y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piense que esté firme mire que no caiga no sobre unido tentación que no sea humana pero fiel es Dios y bueno por tanto amados míos huid de la idolatría como sensatos hablo juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo que mañana voy a tener Santa Cena por Zoom para los que les duele que no crean el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo acaba de hablar del maná ¿verdad? voy a hablar del maná y ahora está hablando del pan de vuelta siendo un solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan y quienes comieron del maná todos participaron del maná ¿quién es el pan que viene del cielo? Jesús dice mira Israel según la carne los que comen de los sacrificios que no son partícipes del altar que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican no a Dios y aquí ya viene la creencia de que lo que creían ellos de que cuando hacía un ídolo el Dios y demonio en el Nuevo Testamento puede decir algo puede ser es un término neutral nosotros los cristianos que lo agarramos como diabólico pero en el Nuevo Testamento la gente creía que un demonio era un espíritu un espíritu de un Dios entonces o representante de un Dios entonces los demonios ellos creían que hacían el ídolo la estatua y entonces eso entraba adentro de él entonces por eso dice sacrificio sacrifican a los demonios y no a Dios y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios entonces ya Pablo Pablo está ya hablando acerca de de que cuando dice de que hay otros seres espirituales no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios y aquí está de vuelta pero queremos hacerlo el señor somos fuertes que él de otra vez entonces en la copa la copa del señor y la copa de los demonios no puedes participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios ¿qué participaron? qué nos trae esto, miren, este G es aquí, Éxodo 32.6, qué pasa en eso, 32.6, el becerro de oro, entonces de eso está hablando, de eso está hablando, está haciendo, está haciendo, cómo se llama, referencias, está haciendo referencias a las cosas que han pasado en el pasado, y así como ellos, fue una forma de Santa Cena que tuvieron para este nuevo becerro de oro, su nuevo Dios, si nosotros no podemos hacer lo mismo con la cena del Señor, comiéndolo, sacrificado a los ídolos, cuál es esa, cuál es esa herramienta, cuál es la herramienta de qué, espera, te quiero ver, di este Claudio Felipe Bruna, no veo tu, no logro ver tu, cómo se llama tu, tu comentario, la herramienta es esta, es esta, ya te voy a enseñar, esta es la Bible Way Way, esto es lo que estoy usando, Bible Way Way, esto es otra cosa que es bueno que sepan, dice tres, por tres, por cuatro dólares al mes, pone una, una, una librería y comentarios, una biblioteca en español, notas y griego y toda la cosa, y aquí es, aquí me está diciendo, ves, lo que puedo usar, puedo usar el mouse, mouse es mejor que vine o vine en español, es mucho mejor que vine, es, digamos, el vine para el siglo XXI, vine está muy, está muy viejo, está muy descontinuado, bueno, esto está siendo muy, ya muy largo, mi esposa le dije que iba a ser hace unos ratitos, nos quedamos que dormir, pero aquí está, aquí le da notas de las Biblias, la, aquí está, bueno, nota, está la de nuestro amado MacArthur, la segunda edición, la NRSB, Bible Background Study Bible, esta Biblia es buena, la New Revised Underversion, es la que usamos en el seminario cuando estudié inglés, los antecedentes culturales, aquí está la Biblia Ortodoxa y aquí está la Biblia Reformada, están las enciclopedias, Nueva Enciclopedia Internacional, New International Encyclopedia de cosas difíciles y sigue con comentarios Hayley, bueno, pero Hayley es para la escuela dominicana aquí está el libro, cómo leer la Biblia, libro por libro de Fee y Stuart y aquí está, ahí están más cosas todo esto es para sacar de apuro Matthew Henry, los diccionarios diccionarios Sonderman de Ilustrado de Esencial es que todo esto está en inglés como pueden ver, entonces siempre el logo sería lo mejor pero bueno, en fin esto es lo que pueden conseguir ah, comprendiendo eso lo que está usando, ¿qué estoy usando yo? yo oye, bueno yo creo que ya te respondí ya te respondí el eso es lo que ya dije yo, voy aprovechando voy a hacer otra cosa estaba viendo de cómo una obispa de la iglesia luterana de Estados Unidos de Americana aprueba ciertas cosas vamos a ver Google Google Académico vamos a Google Académico Google Académico Scholar Google Google Académico en español Google Académico español vamos a ver vamos a ver Google Académico aquí está ok voy a compartir la otra la otra como se llama la otra window remove vamos a ver ahora quiero quiero como se llama compartir window ¿dónde está? step screen ok vamos ahora a share screen y share screen y qué es lo que quiero share screen Chrome Tab y quiero quiero hacer escritorio WordPress Google Académico aquí está share ok ok aquí está ya Google Scholar y está en español como pueden ver esto ya lo había hablado antes yo creo que ya está saliendo sí ya está ya bueno ya va a salir ok aquí está porque hay un delay se tarda unos cuantos segundos para salir bueno buscar solo páginas en español cuando a mí la gente me pregunta hermano yo quiero saber qué es lo que lo vamos a poner full screen porque para los que ya no Mickey dicen en El Salvador ya no miran como yo cuando ustedes quieran saber algo si hay algo de dicción algo escrito yo esto lo he violado antes y lo vuelvo a repetir porque es bueno repetirlo está Google Scholar Luis Jovel no sabe todo el Luis Jovel no tiene tiempo para responderle todas sus preguntas por ejemplo alguien me está preguntando ahorita me ha mandado una pregunta de qué video en inglés de peso académico me recomienda sobre la interpretación seria de Daniel 92427 o sea lo que usted puede ir lo que usted puede ir ahorita es a Google Scholar ya fui a agarrar esta cosa Google Scholar y digo buscar solo en páginas de español bueno y pongo yo esto Daniel 92427 vamos a ver qué tira ahí está El ungimiento del altísimo ahí está Revista Teológica 2012 revista de Perú es esto entonces qué pasa lo vengo lo abro es un JR Turpo chaparro quizás los peruanos lo han de conocer es un PDF aquí dice que es PDF lo voy a parar porque no quiero entonces mejor lo abro en PDF open ah bueno no mejor lo tengo que abrir en esta link entonces miren qué fácil es ponen un un cómo se llama no sirve no sirve el link eso es lo malo de estas cosas hay veces ya están cerrados a veces ya son antiguos vamos a ver aquí está este sí repositor es de tesis es una tesis estudios éticos de Daniel 94 en relación de la frase de ungir el santo de los santos ve y aquí está el resumen de la tesis y aquí parece que está el vamos es un magister en teología collections entonces y aquí usted puede bajar la tesis miren Joel tesis maestría bueno este lo voy a bajar después quizás así que si está viendo el que me ha preguntado aquí está ya tiene toda una tesis le dice cuándo la hicieron quién la hizo y todo eso entonces con Google Scholar ustedes pueden hacer mucho más de les voy a decir no me pueden molestar a mí se va de una sola vez a esto ok la era del mesías aquí está Newman este fue un periodo la enseñanza de las 70 semanas sobre el acontecimiento futuro de Jesucristo este Chávez Peña este también es un por lo visto que es una también es un una tesis porque vamos a ver repositorio sí es un repositorio repositorio universidad sel parece que te la gerrar pero aquí dice escatología de este año 2020 universidad seminario evangélico de Lima bueno y aquí está y aquí no sé si se puede bajar sí se puede bajar también se puede ver entonces hay tesis con respecto a esto la enseñanza de las 70 semanas de Daniel sobre el acontecimiento futuro de Jesucristo en la escatología entonces este hombre me imagino que es una tesis así que no dice si es doctoral o licenciatura no sé pero bueno aquí aquí en Google y ahí y podemos seguir defensa ventista hasta los ventistas ustedes pueden leer lo que ellos creen acerca de ese tema y sigamos en la segunda página solo para para seguir vamos a ver ya no ya no hay ya no casi nadie ha escrito acerca de eso aquí está una vez los 1375 en Daniel y su contexto escatológico dentro de Marcos interpretativo del día de la expiación y este es defensa ventista dice este desarrollo bitácora y aquí está principios de interpretación aplicados este es davar logos esta es otra cosa ya vamos a ver porque davar logos lo he visto davar logos es la palabra es lo mismo davan el principio de interpretación escatológica aplicados daniel 10 y 12 este también autores localización español resumen texto completo en pdf ve aquí de aquí lo pueden tener esto es esto ya no sé si es tesis pero fundación buscar es una tesis es una tesis página principal de tesis y ahí digamos vamos a abrir pdf para que vean todo ya bajó está bajando cuánto es no me decía cuánto era está bajando bastante así que vamos a ver si lo puedo abrir ya bajó lo voy a abrir es un es un cómo se llama lo vamos a ver ok vamos a vamos a a share ese lo voy a voy a remove este por un momento vamos a ver voy a remove totalmente stop screen ok voy a voy a voy a share el screen de vuelta chrome tab aquí está share ok entonces este es davar logos y y está escrito por carlos elías mora universidad adventista de chile chillán chile si no me equivoco está en el sur entonces es 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 un artículo de 105 a la 121 en davar logos es 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 una revista teológica entonces aquí eso es y y y no todo lo que escriben los adventistas tan mal a este nivel es un nivel más académico entonces tienen que escribir bien así que eh eh esto sirve sirve mucho 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 bueno vamos a regresar a google scholar vamos a regresar a google scholar eh solo para dar un ejemplo más new comments amado yo después te paso a dispositorio académico para américa latina los estoy usando para mi maestría ok daniel muchas gracias muchas gracias eh vamos a ver como les dije no esta cosa no remove stop screen vámonos de vuelta entonces a google scholar chrome tab vamos a ver cubo académico ok ya salió de vuelta estoy aprendiendo ya ven yo estoy aprendiendo entonces entonces vamos a poner algo que me gusta nueva perspectiva de pablo este estudio sobre la novela la violencia colombia la nueva perspectiva de pablo la creación de la sede la dimensión de deporte casi no sale pablo y el imperio romano esto es en sígueme punto es ya es algo y aquí dice del mismo modo la última década del siglo pasado aparece diversos enfoques novedosos posliberal poscolonial feminista la nueva perspectiva de pablo que han analizado las cartas paulinas desde distintos ángulos o sea que ya ya y esto es en sígueme punto es es un libro es un libro un pdf bueno aquí dice libro aquí dice libro y para mí el imperio romano nunca me había fijado en eso la nueva perspectiva de metodología la nueva perspectiva de metodología de evaluación de programas y aún podemos la nueva perspectiva de pablo nuevo testamento para que porque aquí como vieron tiene bastante cosas de de novelas y de ingeniería nuevo testamento para hacer más para hacer más para aquí está ya ven pablo de tarso y las primeras y los primeras cristianas gentiles t willys alamanca sígueme punto es este es un pdf que ha de ser la introducción imagino la nueva perspectiva de la iglesia como sujeto libro teología del nuevo testamento lad aquí está teólogos influyentes del siglo 20 ve academia punto edu ahí está la tradición rabínica y la interpretación del nuevo testamento o sea que si no sabían cómo hacer cómo hacer investigación esta es la forma como yo investigo como lo dijo ve se da cuenta de las cosas pues así hago el problema del divorciado es vuelto a casa desde una perspectiva nueva a la vista entonces y está en teología javeriana como se llama nuevo perspectiva de Pablo nuevo testamento pongamos anti-right ser más aquí está lo primero que sale es el verdadero pensamiento de Pablo libro un pdf para clie punto es la nueva perspectiva paulina las nuevas perspectivas paulinas y la tendencia teológica reciente esta es una en la revista teológica una vez más Perú esto es de 2014 significado de la cruz en la teología anti-right kairos kairos a mí me gusta es como se llama es una revista teológica también nicolas toman right bueno esto está en como se llama ah no está en español revista bíblica pdf qué raro que lo bueno lo voy a abrir y después le voy a decir cómo es la cosa esta su pdf ah esto es un pdf es una introducción a anti-right es una introducción rene kruger revista bíblica 2014 es una introducción y está hablando de de está hablando de righteous frau gotes plan on the siege ah está hablando acerca de un libro de que fue la respuesta de 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 pablo de anti-right que se llama justificación el plan de dios y la visión de pablo que va a salir en español el otro mes lo tradujo alguien y ahí es donde y él está haciendo una 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 reseña una reseña eh eh lo que está haciendo pero qué raro que está haciendo una reseña de un libro de en el de alemán en español qué raro bueno ya ven que las tradiciones rabénicas y la interpretación de los testamentos esto sería para de interés para muchos eh cuestiones teológicas este es otro cómo se llama otro lugar donde otro otra revista teológica entonces así o aquí está la la introducción del nuevo testamento la fe de jesucristo según cálatas entre la emuna y la pistis repositorio era esta de la de la universidad javeriana en colombia por lo visto eh dice james tan en el año mil novecientos ochenta y dos empezó a acuñar la frase no a partir de pablo para asignar los nuevos presupuestos académicos que se estaban desarrollando respecto al pensamiento y ahora dan se ha muerto y ahora que dan está muerto nunca le pregunté si podía si podía eh eh traducir el el ensayo que él que él le puso no a partir de pablo y que él no la acuñó sino que la acuñó en t-right y no porque yo lo diga sino porque el propio en t-right lo dijo y también está en ese ensayo que está en lujujuel.com el pdf el pablo de la fe y el pablo de la de la historia y ahí está donde él por primera vez dice esa esa frase no a perspectiva entonces dice pablo tarso y raíz los gentiles no enfoque radical sobre pablo este el nuevo enfoque radical esto ya es después de la nueva perspectiva de pablo el 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 radical eh po eh el radical perspective ese es otro enfoque o sea que cuando rodrigo hábil esta gente aún macartor están hablando de cómo se llama de 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 kilómetro de perspectiva es mala están 40 años atrasados porque está el enfoque radical está el pablo escatológico está el pablo entre judaísmo hay muchas otras perspectivas ya de las cuales toda esta gente ya 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 no sabe lo que está pasando buscar sobre el don de lenguas sí ok busquemos sobre el don de lenguas miren esto esto la doctrina de la justificación por la fe en las huellas de los reformadores digital commons dice cae el debate sobre la justificación en el contexto de las distintas perspectivas teológicas y aquí está bueno o sea eh la iniciativa del pueblo y ahí está otra vez la teológica javeriana otra vez esto todo esto son eh eh como le diría eh el son revistas teológicas y aquí están encontrando pdf que son artículos y en los artículos es que en la academia se discuten las cosas el libro sí también pero en los artículos es donde se están tirando hasta decir no bueno vamos a ver los dones eh dones el espíritu santo miren ahí allá espíritu santo en las cartas paulinas le vamos a ver maestro de los pueblos el espíritu santo según el testamento esto es un libro de una de una de una universidad no sé cuál sería un abedú libro carta de paulo o sea también le tira bastantes libros en google books en google books aquí está google books uno puede ver la salvación de la salvación el espíritu de la vida jesús de los primeros cristianos este origen es del cristianismo punto com la interpretación paulina los dones del desierto lo que acabamos de 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 leer los dones de la lesión los siete de los dones del desierto primer corintios diez uno al seis esto sí me me interesa y esto es vamos a ver lo voy a abrir lo voy a abrir vamos a ver qué es estoy cerrando las otras páginas aquí ya se está abriendo es un pdf es un de los dones del desierto imagínense dice extracto de la tesis doctoral presentada en la facultad de teología de la universidad navarra miguel ángel jica y martín es un extracto de la y cuántas cuántas páginas son es que como esta cosa como esta cosa sharing schooler streamjet qué es lo que están viendo ustedes quiero ver ustedes están viendo aún el otro ustedes están viendo lo voy a poner más puedo yo share otra otra página no tengo que solo share una a la vez ok entonces esto es resumen la primera son cuántas páginas son bastantes páginas es un resumen pero son 152 son no la tesis la tesis doctoral completa bueno ahora se lo puedo enseñar se lo puedo enseñar para que todos vean stop vamos a ver stop ahora yo quiero share esta esta nueva página y ya con esto vamos a estar viendo porque ya son la 1 y 2 aquí en mi casa aquí en Australia eso está ok share ahora aquí está son 76 páginas bueno no sé quizás la tesis esta es una tesis doctoral de la universidad de Miguel Ángel de la Universidad de Navarro extracto de la tesis doctoral presentada en la facultad de la teología de la Universidad de Navarro entonces está de Pamplona 2012 entonces van a estar estudiando en Google Escolar les al final como ustedes ven uno solamente lo que preguntan al hijo vel como le digo van a preguntarle a Google Escolar y en Google Escolar lo van a encontrar al tiro nomás dice el chileno ok entonces excepto disertación saca el cuaderno doctoral de la facultad de la facultad de teología presentación aquí tengo representación a lo que va a decir pero miren el índice de la tesis dice primero corintios en las escrituras judías Pablo y las cartas de los corintios esto es una tesis doctora recuerden corintios en siglo I uno después de Cristo Pablo y corintios según las cartas hechos de los apóstoles el libro de los hechos de los apóstoles las cartas de los corintios la relación entre Pablo y los corintios temas centrales en 1 Corintios capítulo 2 Pablo y el Antiguo Testamento lo que yo estaba hablando grafas Pablo y las escrituras de Israel grafé y grafas grafé y escritura y escrituras escritura y escrituras la Biblia en San Pablo el uso de las escrituras en Pablo recita el Antiguo Testamento en 1 Corintios 1 y 2 Corintios la exégesis paulina 2.2 Pablo y la tradición rabina los rabinos y la literatura rabinica por eso es que yo dije que Pablo está haciendo midrash yo no he hecho una tesis doctoral de esto pero yo sé más o menos cómo está la situación ahí lo que dice 1 Corintios en griego en el seminario dice Pablo fariseo la exégesis paulina y la exégesis rabinica y síntesis de la primera parte parte 2 el contexto de traducción y aquí ya está unidad literaria 1 Corintios 8.1 al 11.1 estructura y la sección tema del fondo de 1 Corintios 8.1 al 11 y bueno está hablando de eso y después análisis 1 Corintios 10.1 al 6 ¿cómo es? Agnesin Adolfo bueno ahí está todos los versículos que están versículos 3 al 4 está agarrando por lo visto palabras palabras claves y está así y las tradiciones del éxodo en el Antiguo Testamento y en la literatura judía o sea que ustedes al leer todo esto ustedes saben miren cuántas páginas son porque no aquí está la página son tres la tesis termina los dones del desierto los dones del ser ¿por qué se llama de los dones? porque Dios entregó cosas dio cosas buenas Fronbao dice la historia israel tradiciones del éxodo interpretación paulina fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar la comida y la vida espirituales y Petras la 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 piedra que lo seguía y síntesis de la tercera parte y la conclusión 325 entonces 325 páginas esta es una tesis doctoral y aquí empieza la parece que puso la el índice el el índice se lo puso primero miren si esto es bastante aquí empieza ya la interpretación capítulo 1 y bueno ya está entonces esto es lo que ustedes pueden conseguir con Google con Google Scholar vamos a ver que se mira muy bueno ya ve donde lengua así entonces ya pueden ver de que bueno empecé a hablar de las Biblias y me fui para otro lado porque porque me interesa me interesa que ustedes sepan voy a ver no sé si aún vale la pena hacer el video de Biblia yo creo que sí pero ya expliqué siquiera un poco de cómo de cómo hacer estos estudios y también qué es quizás quizás sí lo voy a dejar yo creo que ya ya expliqué lo que quería hacer porque no quiero ir Biblia tras Biblia tras Biblia pero pero el punto ya está que que uno tiene que leer los los al pie al pie de la Biblia es cuando alguien me dice qué Biblia debo de comprar pues lea la que tiene notas al pie o al lado como la Biblia de las Américas tiene a veces la antigua la antigua la Biblia de las Américas tiene o al menos que le diga una lectura alternativa me acuerdo que la Biblia de las Américas Salmo 23 tiene esto vamos a irnos de vuelta a Salmo 23 vamos a hacer vamos a hacer un poquito más unos dos tres minutos más la que mi esposa no se enoje después y me vayan y me manden a dormir a la al ¿cómo se llama? al sofá vamos a ver chair screen com tab ok y disculpen hablo en inglés pero dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ok Salmo 23 2 dice en lugares delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorará bien interesante que el Salmo 23 2 está diciendo de que está apuntando la referencia está apuntando Apocalipsis 7 17 quiero ver ¿qué quiere decir eso? no tengo fijado yo el cordero que está en medio del trono lo pastorará y lo creará a fuentes de agua de vida ¿va? y esto es lo que se dice que son los ecos del de la escritura que dice Hayes Richard Hayes que son los hechos de los ecos de la escritura que uno ah esto está agarrando Juan en el Apocalipsis del del Salmo 23 y Dios enjugará la lágrima de ellos esto esto si lo vemos en Isaías 25 8 entonces esto por eso es bueno excelente ver las referencias porque entonces vemos como nuestra fe es consistente tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento alguien alguien comentó que está leyendo el libro de la resurrección del Hijo de Dios y dice que quedó encantado como hace esto y esto es lo que nosotros decimos lo que yo siempre digo que a mí no me gusta la teología sistemática tiene su uso pero a mí no me gusta a mí lo que me gusta es esto esto es es teología bíblica esto es teología bíblica estamos agarrando lo voy a hacer más grande ya está grande lo estamos agarrando el texto estamos viendo cómo la Biblia trabaja no le estamos imponiendo que la doctrina está y tenemos que buscar los versículos no dejamos que la Biblia hable miren Apocalipsis 7 17 también hace Ezequiel 34 23 vamos a Ezequiel 34 23 dice y levantaré sobre ellos un pastor y él los apacenterá y él los apacenterá a mi siervo David y él apacenterá y les será por pastor o sea que ahí vemos que está siendo más fácil de pastor pero vamos entonces a la a la Biblia de las Américas vamos a la nueva Biblia de las Américas vamos a ver ahora miren la Biblia de las Américas da más muchos más referencias y está bueno que hablamos de este versículo también la Biblia de las Américas da muchas más referencias miren y dice y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días y tiene una P y la P vamos abajo salmos el salmo la P bueno de nuevo está 2746 pero no lo que yo quería apuntar quiero ver quiero ver creo que fue un nombre que en la Biblia de las Américas bueno esta es la nueva ok vamos a ver la antigua vamos a ver la antigua salmo 23 a ver si tiene el mismo número de de no la Biblia de las Américas tiene menos referencias como pueden ver pero tiene más lecturas alternativas por eso salmo 23 uno dice el Señor es mi pastor nada me faltará o falta dice es la lectura alternativa salmo 23 de 23 dice él restaurará mi alma pero cuál es la lectura alternativa o renueva la fuerza de mi alma y entonces al final salmo 23 6 otra posible lectura es volveré dice y ciertamente en la casa del Señor moraré y por largos días y no y dice el salmo 23 es que la lectura la 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 lectura como se dice la otra lectura que se puede hacer el texto es volveré y de ahí sacaba Otoner Ríos Paredes del apóstol por excelencia de la iglesia LIM de Guatemala que va a dejar de vencer y otra cosa el ministerio judaí y todo eso él decía de que volveré entonces estamos hablando de que nosotros vamos a a volver que existía está hablando de la persistencia y no pues si Pablo Pablo David está hablando acerca de volver a la casa del Señor moraré por largos días va a regresar va a regresar va a regresar de eso está hablando no solamente una vez va a llegar y recordemos que está hablando acerca del tabernáculo no está hablando del templo también entonces esto esto la antigua versión de las Américas tiene las lecturas alternativas verdad cosa que por lo visto la nueva la nueva no la tiene la nueva no la tiene no la tiene tiene solo una alternativa en cambio pero pero es bárbara en lo que respecta a las referencias ve Isaías 40 11 31 10 Ezequiel el Jehová es mi pastor el Señor es mi pastor entonces le tira todos los versículos que Jesús dijo que es pastor en Juan primero Pedro también dice que recordemos lo que dice es el pero a su pueblo le sacó como ovejas como un rebaño lo condujo en el desierto está hablando del tributamento pero está hablando que es un pastor entonces está y esto otra vez esto es un eco esto es lo que se dice que es un eco no habla que es pastor pero si hace referencia a hace un eco a ello entonces esa es parte de la teología bíblica entonces bueno y aquí viene más entonces depende que no tiren entonces su nueva versión la nueva y la la américa antiguas no la tiren porque aún sirve pero tampoco pueden consultar entre la biblia nueva y la biblia antigua bueno también por lo visto también tiene todo eso la antigua la biblia de las américas sí entonces le han cortado más de esto la nueva biblia de las américas vamos a ver si hay algún comentario alguien está hablando gracias hermano el hijo bel que se mira bueno es la vila macartor no creo que la tienen aquí porque hay que pagar hay que pagar en el yo imagino que hay que pagar en la solo por molestar vamos a ver si está no no está no veamos la palabra de dios reina valera vamos a ver otra biblia la nueva traducción viviente que dice acerca de eso acerca de el último versículo del salmo y todos los días y en la casa del señor viviré por siempre dice y aquí tiene un 24 23 4 dice hay una alternativa dice cuando yo pase por valle más oscuro o el oscuro valle de la muerte vamos a ver qué dice otra la isla del jubileo dios habla hoy que dios habla hoy es la la isla más sencilla para leer bueno el salmo pero veamos lo de abajo este no este no trae ni solo salmo 1a 1b y no y no no yo no veo nada de no 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 veo porque dice 1a y 1b no entiendo por qué dice eso esta biblia tenés mi oración ok 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 vamos a ver aquí no no dice dios habla hoy mira puedo hacer aquí no sabía nueva biblia nueva biblia viva vamos a ver qué es lo que dice la nueva biblia no tengo que ir arriba que bueno el señor es mi pastor nada me falta o nada me falta así dice y siempre dice pero no tiene nada de 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 cross reference nada de eso de referencia o sea que la isla de las américas vamos a ver la nueva versión internacional que dice tampoco tiene referencias y eso que aquí tengo yo que me dé aquí page options cross reference footnotes verse numbers headings letra roja donde hace palabra de dios para todo la palabra hispanoamericana vamos a ver qué es lo que dice y vamos al salmo 82 no dice nada también vamos al salmo 82 vamos de vuelta salmo 82 vamos de vuelta a ver a ver qué dice la vamos a ver Dios se alza en la asamblea divina entre los dioses imparte justicia o sea que hay veces son buenas las traducciones estas a veces que uno por eso uno tiene que ver salmos a Dios se hace la asamblea divina entre los dioses imparte justicia entonces está entre los dioses impartiendo justicia esa da mejor aún el y vamos a ver qué dice deuteronomio 32 8 no va a salir bien deuteronomio vamos a ver si lo va a arreglar no me va a salir así ah cuando el altísimo dio su herencia en las naciones cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios lo bueno es bueno aquí le dan una sola vez el número de los hijos de Dios ya no dice los hijos de Israel entonces están siguiendo la lectura de los trollos de los muertos si dice los ángeles está siguiendo la lectura de la septuaginta es súper interesante lo malo de que no explica por qué traduce así por eso yo pienso mira aquí deuteronomio 32 en all spanish translations vamos a ver y con eso vamos a terminar bueno las Américas dice los hijos de Israel JBS que no sé cuál es de los hijos de Israel Dios habló y tomó en cuenta a los realistas nueva versión de las Américas número de los realistas cuando Dios dividió hijos de Israel en TV fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial nueva versión internacional hijos de Israel CST cuando el altísimo hijo de Israel PDT según le arregló los límites de las naciones iguales al número de los hijos reunidos con Dios y aquí esto ya está haciendo otra o otra quiero ver solo voy a abrir aquí para para ver para decirles cuál es qué versión es es la palabra de Dios para todos es es tremendo porque aquí les está introduciendo algo que la corte celestial supuestamente son 70 por eso es que para la septuaginta cuántos eran los ancianos de Israel 70 cuántos salieron los que salieron de Egipto de que entraron de salir de Canaán y entraron en Egipto 70 entonces está siguiendo no solamente está está interpretando de que el señor tiene una corte celestial y cuántos son los ancianos en la en el en el cómo se llama en el en el apocalipsis ancianos en apocalipsis ahorita se me olvidó 24 ancianos 24 ancianos que son Israel los 12 tribus de Israel multiplicados por 2 oigan eso entonces me ha impactado mucho cómo lo está traduciendo porque arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios está traduciendo y está introduciendo ya el el pensamiento del siglo del segundo templo bueno la próxima la próxima es este y fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios aquí está el número de los hijos de los números de los hijos de Dios naciones iguales entonces y aquí la esta esta también esta que versión era esta no me acuerdo era la versión la palabra la palabra España eso es lo que y esta B también es lo mismo figó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios esta es la palabra hispano la palabra hispanoamericana entonces y aquí también Reina Valera 2015 bueno hijo de Israel Reina Valera no me acuerdo cuál es hijo de Israel Reina Valera 60 hijo de Israel Reina Valera 67 hijos de Israel y de ahí todos son pero ustedes israelitas les dio un trato especial de la esta esta número de los hijos de Israel esta versión que es la TLA que no sé cuál será tradición de lenguaje actual lo destruye totalmente dice le dio sus propios territorios pero a ustedes israelitas ah no si cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones les dio sus propios territorios pero a ustedes israelitas les dio un trato especial entonces ni por cerca lo que dice el texto entonces podemos yo no sé si esto les ha ayudado para ver para verlo como se llama han comentario de los libros dice si hay comentarios de Bible Ark hermano que otro recurso Bible Ark yo no yo no como se llama yo no ahorita está preguntando qué opinas de Bible Ark yo no ese sistema de hacer de 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 yo no 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 yo 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 aprendí a hacer diagrama diagrama estructural no eso que que lo que lo veo más también en la como se llama en los judíos ahora vamos a ver hay comentarios de los libros de los libros cuáles no te entiendo Alan aparte de las Biblias hay comentarios de los libros no ahorita de las Biblias quiero hablar vamos a ver que amado aquí está lo que dijo David amado yo después te paso de expositorios académicos para que América Latina la estoy haciendo para la maestría ok entonces alguien una pregunta para ir terminando ya algo alguien una pregunta si alguien quiere pero 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 espero que hayan podido ver lo que lo que lo que he venido yo enfatizando acerca de las Biblias como como y es y este Bible Gateway es esto yo nunca lo había hecho como como se fijaron y aquí están todos los derechos reservados todas estas Biblias que ocupan ellos vea esa bíblica del jubileo a mí me gustaría que estuvieran en la Biblia de Jerusalén yo tengo una antigua pero pero yo creo que esto les ha ayudado le voy a cambiar que ya no es no es test sino que este es el que quería hacer que hay que saber leer las Biblias hay que saber leer las cross cross referencias las referencias y eso les va a ayudar mucho para poder entender el texto bíblico si no hay preguntas que opinas de vamos a quitar esto entonces remove aquí ya regresé entonces ya con eso yo creo que ya enseñándome también ahorita que ya me ya me enseñé cómo usar esto esto ya yo creo que van a ver más de estas cosas bluelerbible.org si eso eso yo lo he hablado antes también sería otro video que haría en otra ocasión porque es una noche y también ya se hizo larguísimo este video pero le voy a cambiar el nombre y lo voy a dejar como el video que dije que iba a hacer acerca de cómo leer las Biblias y yo espero que hagan eso y también que no se olviden de Google Scholar Luis Joel no está disponible todo el tiempo ¿qué Biblias usas? yo solo yo uso yo uso en inglés uso la NIV y la NRSP y en español ocupo las Biblias Américas y la nueva versión internacional y la versión 60 bueno tengo la Biblias 1995 pero ya por lo que yo veo que hay una Reina Valera 2015 la Reina Valera bueno a mí me gusta a mí me gusta más para cantar me gusta aún me gusta decir Jehová a veces pero yo no le digo Jehová al Señor casi ya nunca ya ese nombre no existe bueno como saben es un nombre inventado entonces esa es la Biblia que ocupo y por eso yo no ocupo Biblias con comentarios yo no ocupo antes la tenía pero yo ya no las ocupo yo solo leo el texto y eso es lo que voy buscando lo que he enseñado en este video si tiene cross reference o mejor dicho si tiene referencias tiene una buena concordancia si está con la letra grande porque miren yo ya no yo NBLA Nueva Biblia de las Américas si la recomiendo yo creo que acabas de venir Wilmer yo ya hablé de eso ya pasó eso así que hay que ver de vuelta el por ejemplo yo no veo nada yo me quito los lentes y imagínense que la distancia que tengo con el con la pantalla yo no lo puedo leer yo no puedo leer absolutamente nada todo yo no veo ni mi mi cara la veo pero solo veo que hay un azul y un blanco y una cara pero o sea yo soy bien ciego entonces yo ando buscando siempre Biblia que me puedan mostrar bien cómo hacer esto ok entonces yo espero que le hayan que le hayan gustado esta cosa que le hayan gustado este stream y que sea de bendición y que sea de edificación y que también acuérdense acuérdense usar Google Scholar Google Scholar encuentran cosas que hay que saber buscar hay que saber dar los parámetros hay que saber poner las preguntas exactas para que les hagan exactas por eso di ese ejemplo de que habla de los dones y después en el Nuevo Testamento después dones en Pablo y y salían más más específicos los los artículos o libros entonces esa es la idea esa es la forma de investigar aquí en internet y en cualquier otro lugar ok que les bendiga buenas noches espero que les haya gustado esto y aquí son a 1 y 36 de la mañana en Australia mañana me tengo que levantar para hacer Santa Cena así que que les bendiga pues que les bendiga ¡sí! Gracias.